¿Qué tal amigos? Buen día. Les quiero presentar este amplificador Genius, modelo G2 75.5XK, el cual es un amplificador 5 canales, el cual te va a ocupar poco espacio, no vas a tener que meter dos amplificadores para bocinas y subwoofer, en este amplificador le encuentras todo. Vamos a ver lo que es la celda de alimentación, que es calibre 4, aquí lo tenemos, es muy importante, aquí tenemos las salidas de audio, tenemos los que son canales 1, 1, 2, 3, 4 y quinto canal, el cual es exclusivamente para subwoofer, ahorita vamos a ver en el filtrado, tenemos aquí sus protecciones de fusibles, y bueno, aquí por este lado vemos lo que es la entrada de señal, si pueden ver es exclusivamente full range o high pass, que quiere decir esto, para frecuencias altas, no sé, medios, agudos, lo que ustedes quieran, pero el low pass no lo va a ser, es algo muy importante porque exclusivamente va a ser para sus bocinas, y por este lado tenemos el crossover para el quinto canal, el cual como lo ven aquí dice low pass, que es exclusivamente para el filtrado para bajos, o full, depende como lo quieran ocupar, su controlador de bajos, aquí tenemos un selector, dependiendo la entrada de señal que queramos utilizar, canal 3 y 4, o los 5 canales, como lo quieran hacer, y bueno, este amplificador, su potencia por canal en las salidas para las bocinas es de 75 rms por canal a 4 ohms, 120 a 2 ohms en modo estéreo, y en modo brillante te da 240 rms, en su quinto canal te da 250 watts a 4 ohms, 380 a 2 ohms en estéreo, y en mono, o en brillante te da 380 watts rms, con esto que puedes hacer, meter 4 bocinas, 8 bocinas, 2 subwoofers, 1 subwoofer, depende del omeaje final, siempre y cuando sea 4 ohms, en estos, y en estos mínimo 2 ohms por estéreo, o 4 ohms en modo mono, y bueno amigos, este es el amplificador, 5 canales, que tenemos ya disponibles en Genius, y bueno, búscalos por sus distribuidores más cercanos.